Bueno, mi nombre es Luciano Gritos. Bueno, ya has participado en La Borde, contanos un poquito de qué se trata. Así es, bueno, La Borde es un festival nacional que se hace en la provincia de Córdoba y se basa especialmente en lo que es Malambo. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia fue muy linda además por lo obtenido. Fue una experiencia que nunca me la voy a olvidar porque pasé por muchas cosas buenas y obviamente qué malas, pero todo valió la pena. ¿La competencia cómo estuvo o cómo fueron los otros contendientes? Bueno, la competencia sí, La Borde te sorprende cada vez más porque cada vez salen más Malambistas que sí son realmente buenos y hay que superar eso. ¿Cómo lográs llegar a este nivel que tenés vos? Bueno, voy ensayando mucho, haciendo muchos ejercicios. Años también que vengo preparándome. Y bueno, recién ahora están obteniendo todos sus frutos. ¿Con este premio ahora qué sigue? ¿Qué objetivo sigue el Codesto? Bueno, ahora después de este premio me quedan tres años más para poder seguir y conseguir lo máximo que es el aspiracampeón nacional. Bueno, ¿qué opinás de la Chaya? Bueno, la Chaya es algo que siento en el alma porque soy bien yohano y estar acá es un placer inmenso mío y de los profes que siempre me acompañan. Bueno, feliz año por la Borde. Muchísimas gracias.